Me gusta el rosadito. ¿Te gusta el rosadito? Ok, más o menos el camarón está como de este tamaño. Sí, grande, grande, me encanta. ¿Te encanta el camarón? Sí, por favor, que pique, rosadito y grande, grande. Oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, lo que quieras, ¿te falta algo? ¿Puedes dar tu camarón en mi boca? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenida a Costa Norte. Por aquí te dejo lo que es este, el menú de lo que tenemos. Ah, muchas gracias. ¿Te gustas que te vaya trayendo alguna bebida, algún agua, algún preparado? Sí, ya sé. Tráeme una paloma. ¿Una paloma? Ok, claro. Entonces, ahorita en un momento te la traigo. Mi nombre es Rodolfo, yo voy a estar atendiendo a ti el día de hoy. Para lo que guste, si mandes, aquí voy a estar. Muchas gracias, no. Gracias. Listo, señorita, mire, por aquí le traigo su paloma. Escarchadita, bien rica, con el piquete. Déjame, te traigo las servilletas. Sí, por favor. Sí, dame un segundo. Listo, ahora sí, mira, te traigo un servilleterito para que no se vaya a volar. Sí, claro. ¿Gustas que te vaya tomando la orden? No sé, ¿quieres un cóctel, una tostada, algo? Mejor traigo una tostada. ¿Una tostada? ¿De qué tienes? ¿De pulpo, de ostión, de camarón? ¿De camarón? ¿Qué tipo de camarón tienes? Este, mira, tengo del que es cocido, del que no es cocido y tengo del rosadito, hay uno así como rosadito. Del rosadito, me gusta el rosadito. ¿Te gusta el rosadito? Ok, más o menos el camarón está como de este tamaño. Sí, grande, grande, me encanta. ¿Te encanta el camarón grande? Sí, por favor, que pique, rosadito, grande, grande. Ok, entonces ahorita te traigo, en un momentito, te traigo tu tostada, camarón. Claro. No tardo. Listo, señorita, mire, por aquí le traigo su tostadita de camarón. Ay, muchas gracias. Ay, qué torpe, perdón. Se me olvidó traerle la salsa. Salsa. Ay, sí, pero que pique, mucho. ¿De ese tamaño están bien los camarones? Está perfecto el tamaño. Oye, este camarón sí está grande, bueno, o sea, el del restaurante. O sea, maneja en grande el camarón. ¿Sí? Se nota. Sí, pues si gusta probarlo, sí le gusta. Mmm, rosadito, grande. Ok, déjame, le traigo lo que es la salsita, permíteme tantito. Mire, señorita, ahorita tenemos esto de las de chile habanero y la de la búfalo, cualquiera de estas dos. La que pique más, ¿cuál me recomiendas tú? A ver. Yo siento que la de habanero está como más picosa. ¿Más picosa? Sí, esta sí va a estar un poco picosa. Pero esta sí la voy a echar bien. ¿Gusta alguna otra cosa que le traiga por el momento? Pues quieres platicar. ¿Ah, platicar? Realmente yo soy nuevo aquí en San Juan del Río, yo soy de Michoacán y me vine por acá a estudiar. ¿Cuántos años tienes? Tengo 22 años. Ay, ahora ve. Pero pues ya tienes experiencia, se nota. ¿En qué? Aquí en el ramo de marisco y todo. Pues ahora sí que se hace lo que se puede, de hecho yo a veces los preparo y todo eso y quedan bien. Oye, ¿y es cierto que los de Michoacán son calientes? Tierra caliente. Ah, ok, son calientes. Pues depende de dónde, yo soy de la capital, pero ¿en qué sentido me dicen? Sí, que les gusta que piquen las cosas, o sea, pues son muy duros, ¿no? Sí, pues sí, ahora sí que somos arriesgados ahí. Oye, ya, al grano, la neta. Querido, pues los saludos a su amigo Rodolfo Villanueva y si quieren ver la continuación de este video, jálense a mi canal porque también van a encontrar una gran variedad de videos, así que jálense, córrele y también no se les olvide seguirnos en Somos CDC. Córrele, jalados, pues. ¡Gracias!